... Este es el segundo año que hacemos el aula abierta a nivel municipal. Este año también tenemos la colaboración del Centro de Adultos, de Guillermo, que ha empezado impartiendo el módulo de hábitos saludables. También tendremos, entre los módulos, tendremos historia, que lo va a dar Juan, como cada año. Tenemos música, también lo va a impartir Guillermo, bueno, Guillermo, la escuela de adultos. Nuevas tecnologías, que lo va a dar Nico, lengua, que lo va a dar Anís Jiménez. También tenemos confirmado una solicitud de, que dijimos aquí aquel día que tuvimos la reunión, para ver cómo le vamos a tener el año. Y Ana María Trujillo va a venir el 7 de noviembre a dar esa charla. ¿Qué día es el día? El 7 de noviembre. Rafa os ha dado los calendarios, vienen en las carpetas que se os han dado, viene el calendario vuestro del curso. Y ahí ya lo tenéis incluido, que el 7 de noviembre vienen a María. Rafa os ha dado los calendarios, vienen en las carpetas que se os han dado, vienen en las carpetas que se os han dado. Rafa os ha dado los calendarios, vienen en las carpetas que se os han dado, vienen en las carpetas que se os han dado, vienen en las carpetas que se os han dado. Hola, muy buenas tardes. Hoy, 15 de octubre, ha dado comienzo el Aula Abierta de Mayores. Para que nos hable de ello, pues está con nosotros la concejala de Bienestar Social, Alicia Melgar, que ha estado presente en esta presentación junto con nuestro alcalde, Jerónimo Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Bueno, pues ha sido la presentación del Aula Abierta de Mayores y veo que los mayores están animados en comenzar las clases. Sí, mira, hoy hemos empezado, hay 17 mayores apuntados. Y hoy comenzamos con el módulo ya tal como se inaugura, ellos comienzan con sus clases. Hoy es hábito saludable, que lo imparte el profesor Guillermo del Centro de Adultos. Y a continuación, pues ya seguiremos con los demás módulos, que entre ellos, como hemos citado hoy en la presentación, dará Nicolás Martorán, nuestro dinamizador va a dar nuevas tecnologías, Ani Jiménez da lengua, el Centro de Adultos va a dar otro que se llama, que es de música y historia, que la da Juan Sigüenza. Entre ellos también tenemos actividades. Hay una conferencia de Ana María Trujillo, que es redactora jefe del Correo Andalucía, vecina de esta localidad, que es el 7 de noviembre, si recuerdo bien la fecha. Ellos tienen una solicitud, que querían ir un jueves al Parlamento, un día de los que hubiera un pleno, para asistir en directo. Y Jerónimo está haciendo las elecciones para poder ir y visitarlo, que a través de invitaciones no hay problema. Queremos hablar también con la Asociación Ágora, que es una asociación nueva en el coronil, y queremos plantearle a ellos hacer una ruta a pie por los monumentos del pueblo, para que se conozca su historia, porque sabemos que están ahí, sabemos que es nuestro, pero no sabemos su historia. Entonces, a ver si a través de esa asociación no se lo puede explicar a nuestros mayores. Este es el segundo año del Aula Abierta de Mayores en el que el Ayuntamiento toma la iniciativa de abrir este aula, porque siempre ha sido de Pablo Olavide, ¿no? Sin embargo, lleva este el segundo año ya. Este es el segundo año que lo hacemos a través de Ayuntamiento, porque a través del Aula Abierta de Pablo Olavide, las subvenciones, a través de diputaciones de la Junta que había, se terminan. Entonces, el coste es mucho superior. Entonces, no sale un coste que nos cuesta unos 3.000 euros, que este ayuntamiento no puede pagar 3.000 euros para el Aula Abierta. En cambio, lo hacemos por 30 euros, que cuesta la inscripción, ellos pagan 30 euros los alumnos, y nosotros pagamos a los... Hay clases que son voluntarias, hay algunos que cobran algo, porque evidentemente... Pero, más que nada, se detiene ahí para hacer algún viaje, que siempre al final del curso se hace algún viaje. ¡Suscríbete al canal!